Grabación, proyecto 1, control lógico y secuencial Bueno, como podemos observar en el PLC pues solo está activa la entrada 9 que corresponde a ese sensor de proximidad y bueno, entonces, ¿en qué estado estamos? ¿Estado? Bueno Listo, entonces, según el gravset para poder pasar del estado 1 se tiene que activar I6 que corresponde al switch que mi compañero va a hundir ¿Estado? 12 Como pueden ver, pues se pasó al estado 12 en el cual se debe prender una luz testigo que indica que el sistema está pausado y además, acá en las entradas del PLC podemos ver que ahora la entrada 11 está activa que es justamente dicho testigo Ahora, para continuar vamos a activar I0 por favor Como se activó I0 se inició la cuenta ¿verdad? y también empezó a moverse la banda ahora y el contador también se reseteó para poder pasar del estado 4 vamos a activar vamos a pasar un metal vamos a simular que pasamos un metal por el sensor inductivo en este caso vamos a utilizar un sensor óptico por favor como se pudo ver este cilindro que es el que nos dice la posición del brazo del brazo neumático salió lo cual significa que ahora el brazo está en la posición del sensor y además este otro cilindro nos indica que se activó el mecanismo de succión del brazo ¿estamos en el estado? 7 nos encontramos entonces en el estado 7 en el cual el grab set nos pide que para pasar se indique que efectivamente hubo una succión entonces para eso utilizamos otro switch por favor ahora se puede ver que se recogió se recogió se recogió el cilindro que representa el brazo neumático eso quiere decir que se llevó la pieza hasta la caja y además el otro cilindro también se recogió esto significa que se liberó la pieza nos encontramos en el estado en el estado 9 entonces para poder pasar tenemos que indicar que efectivamente se liberó la pieza ¿en qué estado estamos? 1 listo entonces pasamos por acá el contador en cuanto está el contador está en 1 entonces ahora repetimos una parte del proceso que es que es bueno activar activar el switch que nos permite el paso entre el 1 y el 12 se prende el testigo que el sistema está pausado y ahora y ahora vamos a hacer la transición por acá que lo que hace por el estado 3 que lo que hace es resetear el contador para eso debemos oprimir el switch que nos dice queremos resetear y también tenemos que oprimir el switch que nos dice que queremos continuar el proceso como se puede ver se activó la banda es decir que estamos en el estado 4 y además el contador en cuanto está el contador está en 0 ahora repetimos los mismos procesos de antes por favor ahí se pudo ver más claramente como se mueve primero este cilindro y luego este ahora indicamos que efectivamente se succionó se pudo ver entonces que este se recoge primero que el otro cilindro indicamos que el cilindro que se liberó la pieza y ahora en cuanto está el contador en 0 en que estado estamos volvimos otra vez a hacer la transición por acá aumentamos el contador ahora está en 1 vamos a llevar entonces el contador al máximo que es 3 repetimos repetimos todo ahora acá ahora vamos a ir por esta sección del grab set que nos indica que queremos continuar el proceso pero sin resetear el contador se puede ver entonces que se se mueve la la banda ahora de nuevo ahora aquí ahora acá ya ahora acá ya la paila se que se acabe tiempo en cuanto está el tiempo en 0 quiere decir que no alcanzamos a tener las 3 los 3 conteos durante el tiempo de temporizador por lo tanto se detiene el proceso se puede ver entonces que tenemos el testigo del sistema pausado y que si oprimimos que queremos continuar el proceso pues no se puede seguir aunque oprimamos que queremos resetear el contador y continuar el proceso no se puede la única manera es volver a iniciar el proceso por favor ahí se puede ver entonces que volvemos a activar la banda en cuanto está el tiempo está aumentando el tiempo el contador en cero entonces vamos a hacer todos los procesos que ya explicamos con mayor rapidez por favor ahora acá listo contador en cuanto listo ahora continuamos contador en cuanto listo como se pudo ver pasamos tres veces la mano por el sensor óptico lo cual nos dice que tuvimos tres latas en el proceso por lo tanto estamos en el estado en el estado uno se activó esta luz testigo que nos indica el máximo de conteos y ahora pues vamos a pasar al estado doce ahora tenemos los dos testigos activados el de máximos conteos y además sistema pausado si ahora queremos continuar el proceso no nos lo permite aunque queramos resetear el contador y además continuar el proceso la única forma entonces es nuevamente iniciarlo se mueve entonces otra vez la banda en cuanto está el contador en cero y el tiempo nosotros elegimos modificar un poco el tiempo para poder hacer todas estas pruebas de una manera más clara lo pasamos a 300 segundos es decir 5 minutos entonces como ya verificamos que el tiempo máximo efectivamente detiene el proceso pues no vamos a esperar nuevamente hasta los 5 minutos porque nos extenderíamos mucho esto es todo